Con la reapertura del tren turístico Tijuana-Tecate, la cervecería que en 1944 tomó el nombre de la ciudad, celebra su 70 aniversario. El alcalde de Tecate, César Moreno, acompañado de su esposa Claudia González de Moreno, la delegada de Turismo del Estado en Tecate, Eva Raquel Rocha, director de Desarrollo Económico y Turismo del Estado Héctor Esparza y 190 representantes de medios de comunicación entre locales, nacionales y extranjeros, partieron de la estación García de la ciudad de Tijuana con rumbo a Tecate. El paseo turístico, que se suspendió en 2011, consta de 71 kilómetros con un tiempo promedio de dos horas y media. Al llegar a la antigua estación férrea de Tecate, sorprendió la visita de una familia originaria del municipio de Ensenada que esperaba con ansias la reapertura de este paseo. ¿Ustedes han viajado en tren? Sí, que tiempo es aquello, cuando va uno para el sur, una chulada de tren, nada más. ¿Cuando se reaperture al público en general van a visitar, van a querer viajar en este tren? Ah, sí, vamos a ser los primeritos, como dicen por ahí, vamos a ser los primeritos, aunque se ha colgado de ahí de las puertas, pero nos vamos a trepar. El próximo mes de septiembre se celebrará el 100 aniversario de la estación de ferrocarril de Tecate y para entonces espera la administración de la vía corta Tijuana-Tecate anunciar paseos abiertos al público en general. En realidad, todavía no tenemos una fecha, estamos programando, porque esto requiere de muchas cosas, tenemos que hacer un presupuesto, tenemos que hacer varias cosas que ya lo estamos considerando. En realidad, queremos iniciar estos recorridos locales aquí en el Tecate Pueblo Macri, con un recorrido que hemos pensado que sea del Seat, pasando por la estación y llegando al Indero, donde hay una serie de actividades. En tanto, el arrancar las festividades con este paseo de la marca cervecera que nació en los años 40, era de suma importancia por la relevancia de la actividad feria en el desarrollo de la empresa, que a la fecha es la segunda más importante en todo México. Sí, el tren es parte de la historia de la cervecería, diría yo, porque se habla de que en aquellos tiempos inclusive se mandaba por tren, cerveza, tierra mundial, entonces el tren ha ido de la mano con la historia de la cervecería. Esta promoción, encabezada por la cervecería que fue adquirida por el grupo Cuauhtémoc Moctezuma en 1955, servirá para difundir sin duda alguna al municipio. Es una fiesta de un año, donde en el mes de agosto del 2014 inicia y concluirá en el 2015, también en el mes de agosto, es una oportunidad que tenemos los tecatenses de poder posicionar lo que es la ciudad, su gente, sus servicios y por supuesto la marca de la empresa cervecera a nivel nacional e internacional. A nivel internacional es reconocida la marca Tecate. Muchos ignoran que la cervecería hizo alusión a la localidad fundada en 1888. 44 años después hizo alusión a la ciudad, convirtiéndose en un detonante en el desarrollo económico del municipio. Y compartir el nombre como ayuntamiento es una gran responsabilidad también. A partir del día de hoy, pues estamos obligados a darle una mayor difusión, a invertir más en infraestructura turística, en capacitación y a seguir adelante. A partir de hoy es un parteaguas, siento yo, con el festejo y muy agradecidos de que la empresa nos tome en cuenta como ayuntamiento y como ciudad para celebrar aquí los 70 años de su marca Tecate. Siguiendo con la agenda de actividades, directivos de Cuauhtémoc Moctezuma ofrecieron una conferencia de prensa a los medios. Los panelistas, Jorge Millón, vicepresidente de operaciones, Leandro Berrone, vicepresidente de mercadotecnia y Franco María Maggi, director de marcas. Además, el alcalde César Moreno. Hablaron del crecimiento de los últimos 10 años que ha caracterizado a la marca Tecate por la innovación de sus productos, el ingreso al mercado americano, la difusión mercadológica y el patrocinio a los deportes como el fútbol, el béisbol y el box. Mencionaron que en 1949 Tecate fue la primera marca en introducir la presentación en lata metálica, además de que fue pionera en ofrecer la bebida en 12 packs. Bueno, en 1944, cuando el empresario Don Alberto Alderete inaugura la planta cervecera, eso ya se trata de muchos años, que dio vida a las marcas más endometráticas que hoy tenemos en México y que lleva el nombre, obviamente, de la población. Ahora se ha convertido también en una marca de las más importantes del portatorio de Cuauhtémoc Moctezuma y eso lo conocemos cuando vemos la pertenencia de los consumidores hacia nuestra marca. El encargado de cerrar la charla con los medios fue el presidente municipal del Pueblo Mágico, César Moreno, para después presentar la lata de 16 onzas conmemorativa del 70 aniversario, la cual rinde homenaje al pueblo que vio nacer la marca Tecate. Yo creo que hemos venido creciendo los dos al mismo tiempo, es una empresa que nos sentimos totalmente orgullosa, es una empresa socialmente responsable. Y para conocer el proceso de la planta Tecate de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, los periodistas dieron un recorrido. En los inicios de la cervecería para 1947, la planta Tecate ya producía 700.000 hectolitros que llegaban incluso al continente asiático. En la actualidad produce 400 millones de hectolitros al año, el 40% de la producción total se envía al país vecino, Estados Unidos. La cervecería de la localidad produce las marcas Tecate, Tecate Like, Sol, Indio, 2X, 2X Ámbar y Eineken. Su materia prima, el agua, adjuntos, malta, lupo y levadura, actúan en un proceso de elaboración estricto en materia de seguridad hacia el personal y con el entorno, por lo que se posicionan como una empresa responsable con el medio ambiente. Y como en toda fiesta, la música no podía dejarse de lado. Los encargados de engalanar la festividad fueron los Tigres del Norte en el concierto celebrado en los campos deportivos de la Casa Social Cervecería Tecate. Los festejos continuarán con actividades gastronómicas, deportivas y culturales para seguir celebrando 70 años de una marca que pretende llegar al menos a 50 países del mundo.